Para tranquilidad de los vecinos, más allá del trastorno que va a ocasionar la obra que ya está inminente en el cierre de este tramo, que va a estar señalizado, estamos ya con la construcción y fabricación de los carteles, por lo tanto va a estar direccionado, como en toda obra vial, cuando uno direcciona el tránsito hacia otro lado, los que vivimos en la ciudad y los que vienen de afuera, uno se pierde, sino porque vas entrando en circuitos que no son los habituales. Así que bueno, simplemente suman esto al respecto, que va a haber como corresponde en todas las esquinas, en todos los puntos de desvío, los carteles correspondientes. Simplemente y a grosso modo, sí el tránsito pesado, que está señalizado en rojo, ustedes lo van a pasar a través de los medios de comunicación, así que el recorrido en rojo que tiene que ver con el tránsito pesado, tanto de la acera como de Merlo, acceso Zavala y 1003, que está consolidado el camino, retomando por Danilo o en Valentín Gómez, ya el límite con Merlo, tanto de Las Heras hacia Merlo o de Merlo hacia Las Heras, y el tránsito liviano, digamos, entrando hacia Rivadavia. Esta Rivadavia, como ustedes sabrán que es mano y contramano, también se va a determinar que va a ser solamente mano hacia Merlo, ¿por qué? Porque el ancho de la calle no da para una doble circulación, así que también acá va a haber un cambio de circulación, pero repito, va a estar señalizado, va a haber carteles, y viniendo de Merlo hacia Las Heras, bueno, acá se hace como un rulito para o ir hacia Las Heras o continuar por Rivadavia y salir por la ruta que está liberada a partir de la calle Zavala. ¿El personal de tránsito? Están consolidados y algunos se van a consolidar, y va a estar el equipo de obras de vialidad constantemente, porque bueno, la circulación va a ser mucho mayor, así que el mantenimiento va a ser también necesario. ¿El personal de tránsito al principio? Al principio también, como siempre, el equipo de tránsito de la Secretaría de Seguridad va a estar a disposición. Por supuesto que en tres meses, algunos ya van a saber de memoria cuál es el camino y otros se van a perder, que es lo que nosotros no queremos, por lo tanto, sí va a estar, como dije al principio, señalizado a través de cartelería. ¿Con esto a partir de cuánto? Ni bien corten, en 20 días. Los carteles vamos a estar colocándolos unos días antes para no ocasionar dificultades de, uy, ya cortaron, pero lo vamos a ir colocando una semana antes seguramente. Me estaban comentando los chicos de obras que ya estaban marcando los chicos en la ruta, así que no sabemos porque, bueno, depende del trabajo de obra, pero en breve ya vamos a estar viendo que se va a estar cortando. Por supuesto nos avisan a nosotros antes y ya vamos a estar nosotros colocando los carteles.